Hola, sí, ok, listo. Muy bien, eh. Dejé subir por acá al escenario chiquito, ya. A los vatos locos. ¿Dónde está la gente soltera de la noche? Quiero ver la gente soltera. Hombre que pasó hoy precisamente con ese amor que te ama, que te quiere. Con ese amor que das todo por esa persona. Lo cierto es que me haces la mano, por favor. Hombre soltero que no ha hecho el amor durante toda su vida. Que me haces la mano arriba. Hoy, 14 de febrero, lo vas a pasar con esa persona importante. Con esa persona que te ama, te quiere, te adora. Y porque los solteros son hasta las... ¿Dónde están los solteros de chiquita que me hacen la mano? Señores, estamos grabando para Son Clones. Cualquier saludito lo vamos a hacer bien pepa, para que todo salga bonito. Así que, señores y señores, amas y caballeros, chicas y chicos. Me complace presentar a uno de los grandes DJs que revolucionó Chunkuragua. Él es... El fracales, chiquita, 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 chiquita. Ya con ustedes, en escena, la máquina creativa de la música. Ay, amor, te lo sabes. Ay, amor, ay, amor, ayúdame a cerrar esas heridas. Ayúdame a vivir esta tristeza. Yo. 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 Para los hermanos raros, para Chamo Diego también. Solo es inmenso. Efra Calix. ¿Dónde están los enamorados que me hacen la mano a los enamorados? Luis Sáenz. Yo. No sabes cuánto duele que no estás aquí La primera grabación de Loco Cano y Efra Calix Lo reventamos acá No sabes cuánto duele tanta soledad Quítate ser, no sabes que se siente llorar Sin tener a nadie que te venga a consolar Que supieras, si supieras estarías aquí Y esta se la voy a dedicar a todas las mujeres que están aquí Para Alexis DJ y los hermanos de la tiración ¿Te lo sabes, ok? Lo que conoce en Quito, lo que conoce en Quito Quítate ser, hermano Yo voy Los que han caminado desde la calle de los 13 Quítate ser, hermano Rey de los Parties En Chiquita, donde quiera que seas Yo, yo Queremos que nos guste mejor, ¿no? Dicen Los despechados que me hacen la botella, por favor Vamos a ver Vamos a ver a la gente que ha llorado y ha sufrido por un amor Que me hacen la mano Aquellos hombres que ya no creen en el amor Que me hacen la mano arriba, por favor ¿Cuántos ya no creen en el amor? Chica que fue engañado durante el 2021 Que me hacen la mano Todavía tienes derecho, tienes derecho Tienes derecho a juzgarme por ese amor Ennamorarme y hacerme llorar A la gente de Píllaro, gente de Precálix Todavía tienes derecho, tienes derecho Ennamorarme y hacerme sufrir Te lo sabes, ¿ya? Aquellos hombres que no han llorado por una mujer Que me hacen la mano arriba ¿Cuál es? La vida que yo tomo el amor por ese hombre Y no le valoro Hoy llora, ¿ya? Buenas noches ¡Rixen! Hoy te invito A que en tu mano tengas Un vaso de cerveza Te recuerdes de ese amor maldito Y digas Yo salí Con lágrimas en los ojos Lo vas a recordar siempre Pero lo que tú hiciste es con ella Jamás lo olvidarás ¡Rixen! Yo Los enamorados con la mano arriba, por favor Desde el día en que te fuiste Yo, yo A la gente de la chiquita Los hermanos de la diversión Pensar que te di Mi cariño Y mi amor Fue solo para Chico Canela Son a cero 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 Que te di Mi cariño Y mi amor Fue solo para En esta patacita Hombres y mujeres Dice Pero siempre Siempre me engañas Leo Dame Esta grabación va a quedar para Recuerda al sexo En el corazón Nunca pensé Que tu amor Fue una mentira Que destrozó Mi corazón Efra Kali ¿Dónde está la gente soltera Que me hace la mano Todos los tonteros? Hombre que da toda la vida Por su madre Que me hace la mano Vamos a bailar Botella ¿Dónde están los Ambros borrachos De la noche? A ver cuál es Yo ¿Dónde está la gente Que vino con su mejor amigo De la noche ¿Cuál es? Señálale Tu mejor amiga ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Yo Yo no puedo A ser sinceros Yo ni quiero Y ya les vamos a hacer cantar A todas las peladas O sea, no Si ya les vamos a cantar A los hermanos Allá en Chiquichang ¿Ok? Te estaba pensando En llamarte Yo Te miro por todas partes Pero A la gente de acá Alex de Apilla Nos queremos saludar A toda la gente hermosa Que está por acá Vamos a ver la gente Sol tigre Allá por acá ¿Cuáles están? ¿Dónde están? ¿Dónde están los solteros Y solteras Que me hacen la mano Arriba? Soy Solanchero Vamos a gritar Más fuerte Ñaño Estás desapegado Yo no quiero Agua Solamente Hombres que Vacilan en Chiquichang ¿Dónde están? Aquí me hacen la mano arriba Los hombres solteros De Chiquichang Un chiflido Ñaño Señoras y señores Y caballeros Aquí están Fracali 1, 2 1, 2 Escucha eso La máquina creativa De la música Fracali ¿Dónde están los hombres Que fueron engañados Que me hace la mano arriba El hombre que pasó Hoy con su amor De su vida Que me hace Que me hace la mano Que me hace la mano Lickson Ya la gente Que está llorando Con ese tema musical Cual es Lickson ¿Y qué pensabas? Que esto se iba a terminar ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! La gente que se empieza a ir de Estados Unidos, la mano arriba, la mano arriba. La máquina creativa de la música. ¿Dónde está tu mejor amigo de la noche? Señálale ese quietoso. Señálale a ese pana que le dice huevos chiquitos cuál es, cuál es. El pana que llora por esa maldita mujer, señálale cuál es, cuál es. ¿Ok? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora que tengo un nuevo amor, ahora que tengo un nuevo amor, ya está en su vida. ¡Incrón! Sinceramente, ¿dónde están los solteros? La mano arriba. ¡Sí, pobre nacido! ¡Ja, ja, 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 ja! Mañana, mañana me voy a ir. Pasado, 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 vas a sufrir. Con esa, con esa te quedarás. Con esa. Porque después de todito ustedes. Porque después de ti. ¡Mueve tu cadera, mueve tu cintura! ¡Mueve tu cadera, mueve tu cintura! En Bracalis, ¿qué te pone esa grosura? ¡Tres, dos, uno! ¿Y qué pensabas? ¿Que esto se iba a terminar? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La silbadora, 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 silbadores! ¿Y quién piensa el show? ¡Yo! Guapitos, cascaras, ganas. ¿Dónde están los hinchas de la liga? ¡Los de la liga! ¡Los de la liga! ¡Los de la cumbia! ¡Con sabor! ¿Dónde está la gente que no pasa más de los veinte años? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¡Chicas solteras! ¿Dónde está la gente que le conoce al loco cano por el TikTok cuando son la mano arriba? ¿Quieren salir por el TikTok? ¡Los de la cumbia! ¡Con sabor! ¡Los de la liga! ¡Dónde está la gente que vacila la pistolita! ¡Quierta hacer la mano! ¡Quierta hacer la mano! ¡Efra Calis en escena ahora! ¡A los matos locos! ¡A la gente de la zona límite! ¿Cuál más? ¿Cuál más? ¿Cuál más? ¡Venga, pero venga! ¡Hermanos Torres! ¡Los de Sanos de Hermanos Torres en la noche! ¡Los que son odiados de la suena que me hace la mano arriba! ¡Rixen! ¡Si tus padres ya me oigan es por mi mala culpa! ¡Si las historias lo siguen es por tu gran ausencia! ¡Dices que vuelves, volverás como el río que lleve el agua! ¡Dices que vuelves, volverás como el río que lleve el agua! Tú y yo cuando florezca el amor Tú y yo cuando florezca el amor DJ Esta grabación se va para el song club Así que comparte, dale like, comenta Corazóncito, nada más ya ¿Dónde está la gente que no le gusta lo que es la marihuana? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Lo que son sanos? ¿Cuántos son sanos? Here we go La máquina creativa de la música Para aquel hombre que quiere volver a ver a su primer amor Aunque esté en el cielo, siempre lo van a recordar Hebra Jolly Yo, yo ¿Cómo está la gente que es Padre Soltero? ¿Cuándo somos Padre Soltero? Lo que tenemos la dicha de Sol en Padre ¿Cuándo son Padre? Aquellas damitas que hacen el papel de Padre y Madre Quiero saludar Yo Yo Amaré por siempre te decías ¿Dónde está ese amor? No me quiero Luchaste a perder por otro amor Déjame decirte que no vales nada Puedes irte conmigo Déjame decirte que no vales nada Puedes irte conmigo A los grandes panas ¿Cómo están por acá? Señoras y señores ¿A dónde se va el cartago que me hace la mano arriba? ¿Dónde están? El grupito más alegre de la noche ¿Dónde está? ¿Qué me hace la mano? El grupito de más de 15 panas ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? La chica que vino puesto un hilo de una y el regalo ¡Dale! ¿Ya les estoy viendo quién se gana por esas pilas ya? ¿Y qué piensas el show? ¿Y qué pensabas? ¿Que esto se iba a terminar? Continuamos No ya te olvidé Se acabó mi canto Ya no me interesa Si tienes otro amor Hoy mi corazón Por fin te olvidó Esta fantasita hombres y mujeres Por favor, ya No son más de ti Uno, dos, uno, dos Aprobando Así la bala ¿Dónde está la gente Que tiene un familiar En Estados Unidos? Los que se piensan Ir a los Estados Unidos Que me hacen la mano Solamente chicas vírgenes Que me hacen la mano Por favor, ¿cuántos? Para la gente en Amante O para el Tatooine Mi brother, mi brother Yo Efra Cali En escena Trabajando como se debe ¿Dónde están los de la liga? ¿Los de la liga? ¿Los de la liga? Los del Barcelona ¡Barcelona! ¿Cuántos quieren trago gratis? Quedarse la mano ¿Cuántos quieren trago gratis? Vamos a ver Hombre que sea de cumpleaños ¿Cuál es el cumpleaños hoy? A ver cuál es ¿Cuál es? Si vas a dejarte Quítame la vida Si vas a dejarte Quítame la vida Agua de mis ojos Para el Chivito Para el Chivito Para Emi Agua de mis ojos Los faraones En vínano Efra Cali Power Allá para mi pana Y al macho Para mi pana De los rey de los paris De Chiquitia ¿Dónde está mi brother? Con mucho amor Rubén Mario Sacando la cara ¿Dónde están los hombres Que no pasan más De los treinta Y los que me hacen la mano? La vida Que no pasan más De los veinte ¿Dónde se va? ¿Dónde se va? ¿Dónde se va? Dice Bala A ver dónde está El grupito más alegre Quiero ver el grupito más alegre A ver ¿Dónde está el grupito más alegre? A ver dónde se va ¿Dónde se va? El grupito más de veinte personas Quiero ver veinte personas A ver vamos acá ¿Cuánto está? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis ¿Dónde se va? ¿Dónde se va? A ver ¿Dónde se va? ¿Dónde se va? Organizador Unita más A ver Cállense la mano El grupo más alegre Ya no tengo amor Ese es un Uruguay 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 Llorita se ve El que tiene tres cervezas Cercenitas que nace ¿Cuáles tiene tres cervezas? Nadie te amará Con Una El pana que tiene tres cervezas De una Rápido Hoy que se va Sin decirte adiós Sin darme siquiera ¿Dónde está la gente Que vacilado Norte Y su reguito Que no se la mano Que no se la mano ¿A dónde se va? Ahora sí Regalemos de una A ver El grupito más alegre De la noche Los panas de aquí Pégase la cara De acá De acá Pero presente a la ñaña A la ñaña traiga ¿Cuál es? ¿Su novia? Toma, mija Disfrútalo por tu día Y por los días de los cachos ¿Saben ya? Como yo te amé Yo Nadie te amará Con tanta ilusión Y te amé Como yo te amé Desde Ambas, Ecuador El Alocano y Efra Cali ¡Trabajamos! ¿Dónde está la gente Que se enamoró De una mujer Quintana Que me hace la mano La damita Que se enamoró De un mambasteño Que me hace la mano Que me hace la mano Las damitas Que se enamoraron De Loco Cano Que me hace la mano Que me hace la mano Que te vine a buscar Pero ya no te encontré Vida mía Porque te vas Para Yulisa En Ambas Yo con mucho I love you Ya te quieres marchar Yo no te guardo rencor Y te alegría Yo, yo De mi lado Y me dejé Para Tatín Y 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 para Tatín A la gente de los Estados Unidos Nueva York España Queremos dar un salón inmenso para los chamos A chamo Diego Los hermanos raros Mi pana Mi yucha La gente que hizo ayer Deporte Y está chuchacazo Hasta el día de hoy ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? La damita que hace deporte Que me hace la mano Que me hace la mano Llena ¿Dónde están los solderos? Los que son odiados De la suela Que me hace la mano Ya ¿Cuántos dicen Que la suela Es bruja? ¿Cuántos? ¿Cuántos? A ver Los hombres Que cuando están borrachos Se ponen a llorar Señálale ¿Cuál es ese guambrachillón? Ese guambrachillón Que dice que le ama Le quiere Le respeta a su novia Se pasa el bosque Y le encuentra Con su mejor amigo ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Señálale ¿Cuál es? Señora de señores A mis caballeros Que se viene 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 Somos exclusivos Lo mejor de la ciudad Ebracaliz Que ya va a sonar Esta fin de semana Pentacular Esta fin de semana Sensacional Mueve tu cadera Mueve tu cintura Mueve tu cadera Mueve tu cintura Ebracaliz Que te pone Sabrosura Tres Tres Mueve tu cadera Mueve tu cadera Y el catorce Me enamorado Me enamorado Me enamorado Me enamoré Mueve tu cadera Mueve tu cadera Mueve tu cadera Para olvidar tu querer, chiquito, para dejarte de amar, mi hija, voy a tomar ¿Dónde están los chofercitos carreteros de la noche? Quiero que al morir tus ojos no llores por este amor que nunca supiste amar, supiste corresponder Voy a tomar mi vida, no quiero seguir sufriendo, quiero olvidarme perpetuo Quiero morir, quiero acabar mi cuerpo, si sabes cuánto te quiero, si sabes cuánto te amo Porque la soy, porque me niegas tu amor, no voy a tomar que no para olvidarte ¿Dónde están la gente que es menor de edad que me hace la mano? ¿Dónde están los menores de edad? Los que se van por la boda de oro, ¿cuántos se quieren ir por la boda de oro? Los que se casan este año, ¿cuántos se casan? ¿Cuántos se casan? ¿Eh? ¿Seguro? ¡Hey! ¿No se extrañaba? ¡De la silbadora, 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 silbadores! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡Odase a la gente que vacila la pistolita! ¡Ve, ve, ve! Ya con ustedes, en escena, la máquina creativa de la música ¡Señálale a esa chica hermosa que está a tu lado! ¡Dile qué bonitos ojos tienes! ¡Enamórale! ¡Encántale! ¡Y hoy dile cuánto le amas, cuánto le adquieres! ¡Pero a la final! ¡Ella es tuya, ella es tuya! ¡Dónde están los en la liga, los en la liga, los en la liga! ¡Los del Barcelona, Barcelona! ¡Dios! Por si acaso hay toreros por acá, toreros ¿Dónde están los toreros, toreros, toreros? ¡Vixen! ¿Dónde está la gente que hace deporte de fútbol? ¿Cuánto le hace deporte? ¡Ahora dice, Vixen! ¡Qué bonitos ojos tienes, te los robaré! ¡Qué bonitos la ves tienes, te los besaré! ¡Condoragua! Tengo miedo, miedo de amar, ya no quiero otra vez ¡Pínsalo! Tengo miedo, miedo de amar, ya no quiero otra vez ¡A toda la gente de Abacho quiero saludarles ahora! ¡Antes de amar! ¡Para el chero, para el bluma! ¡Mala con el tiempo, mariposita! ¡Yo, yo! ¡Toma libertad, antes de amar! ¡A mi padre, al rey de los padres, allá en chiquincha! ¡Vamos a saludarles, vamos a saludarles ya! ¡Sinceramente, ¿dónde está la gente que tiene miedo a enamorarse, que me hace la mano? ¿Dónde está la gente que tiene miedo a enamorarse? ¡Hombre que ha sufrido y ha llorado por una maldita mujer, que me hace la mano, ya! ¡Hombre que tiene tatuado el nombre de su pelada, que me hace la mano! ¡Sinceramente, señor! ¡Saludos para Mike, que eres! ¡Extringue! ¡A todos ustedes, a mí que están por acá, no siento a la gente positiva! ¡A los enamorados de la noche! ¿Dónde está la damita, que precisamente hoy, por el 14 de febrero, recibió un regalo que me hace la mano? ¿Cuál es, cuál es, cuál es, ya? ¡Hombre que no recibió nada por el 14! ¡Nada, nada! Ni un aguacate, ñaña, señor, espérate ya Señoras y señores, esta grabación quiero plasmarla directamente para el corazón de cada uno de ustedes Ambas toquitos a cedo, vamos a reventar esta grabación, más o menos, suena así Yo soy el cano que te viene a animar, que te viene a improvisar, que te viene a semana espectacular Si no te gusta, vamos a iniciar, si no te gusta, vamos a empezar Los chicos y las chicas solteros como yo Dice Soy soltero Ay, yo no quiero agua Me emboracho por tu amor Quisiera tener la dicha 3, 2, 1, y... Quiero observar para la gente que nos siga loco canon en TikTok ¿Cuándo quieren seguir? ¿Cuándo quieren salir? ¿Cuándo quieren salir? ¿Era? Llévame, llévame lejos Los hermanos de la diversión ¿Están ustedes acá? ¿Están ustedes acá? Si los amo y no pido Me dicen que no me aman Me cuentan que no me quieren Llegan macho en la distancia para el amor de loco canon, ya saben Quisiera tener la dicha Para Yulicita, donde quieran estar, mi amor, escucha la grabación ahora ¡Vixen! ¡Ven a Chimador, a Chimadores! ¡Yo! ¡Con los gallitos! Quiero mandar un gran saludo para mis panas, mis brothers, mi untega macho Para el rey de los padres, donde quieran cantar, mis brothers, escucha ¡Oye, Tatuín, vacila, mis dos, vacila! ¡Saludazo para los super panas en Guillermo, Loma y Zamba! ¡Para aquellos estudiantes vagos que se escaparon del colegio, ¿dónde están, eh? Linda, bella, muchachita, chiquitita y cariñosa, mi corazón me robaste Linda, bella, muchachita, chiquitita y cariñosa, mi corazón me robaste Por donde quiera que vayas, mi corazón te llevarás Por donde quiera que vayas, mi corazón te llevarás Pero brindarán a la gente que se ganó el... ¿Cuál era? ¿Cuál se ganó? ¿Dónde está la soltería? ¿Qué pasó en la soltería? Ya gritaba ¿Dónde está esa chica hermosa que es virgen todavía? ¡Que marcha en la mano! ¡Que marcha en la mano! ¿Dónde está la gente que le gusta la cerveza? ¡Que marcha en la mano! ¿Dónde está la gente que le gusta la cerveza? Señálale a ese pana que llega boracho a las seis de la mañana Por donde quiera que vayas, mi corazón, al fin papadito Para mi brother allá, en el batillo, para los CTS De parte de los fracales, yo voy a tocar A la gente de Santa Rosa, en el Tamendi A portar con Estrella Record ¡Váyanlo bien! ¡Chico Candela, vacila, mi son! ¿Dónde está la gente de Condoragua? Condoragua, la mano arriba, Condoragua ¿Dónde está la gente que tiene un carro? ¿Cuándo tienen un carro? Efra Cani Efra Cani ¿Dónde está la gente que se enamoró de una quiteña? ¿Cuándo son la mano arriba? Hombre que se enamoró de una mujer casada ¿Cuándo se enamoraron de un amor prohibido que nace a la mano arriba? ¿Dónde están los panas que no se abuelan a un puñete? ¿Cuándo quieren irse a los Estados Unidos a la mano arriba? ¿Cuándo piensan cumplir el sueño americano que nace a la mano? ¿Dónde están las chicas universitarias? ¿Dónde están las chicas universitarias? ¿Dónde está la gente que conoce Quito, sinceramente? ¿Cuánto conoce Quito? A ver, ¿cuántos, cuántos ya? ¿Dónde está la gente que conoce Quito es porque no la ha robado en la marina yo ya? ¿Dónde están los hinchos en la liga? ¿El mejor equipo del Ecuador se llama? ¿El equipo más odiado del Ecuador se llama? ¿Por qué los hombres son a talar? ¿Y por qué las mujeres les hacen lo que les da la... ¡A los hermanos antes de los locos! Me faltó, que no te di, para que no te di, hoy lloro por ti, queriendo entender, que no te di, si todo te di, si todo te di. Y sigo aquí, marcando historias. Esto es para la gente que ha vacilado en el oriente. Y sigo aquí, marcando historias a tu nuevo amor, y hasta decirte que se rompe yo, tan cegada estabas, muy enamorada, mientras él te usaba como segundo corazón. Dime que te han hecho un lugar, con sentimientos el mundo, la vida fue cada día, y te pido que tú me hiciste y te tocó. Miedo, tengo miedo de decirle, de decirle que lo quiero con todito el corazón. Hermanos de la zona límite, ¿cómo están? A la gente positiva de la noche. ¿Dónde está la gente que es humilde, que nace en la mano? ¿Dónde están los humildes? ¿Dónde están los humildes? Lo que trabajamos de domingo a domingo. ¿Dónde está la gente que es humilde, de decirle que lo quiero con todito el corazón? ¿Dónde está la gente que es humilde, de decirle que lo quiero con todito el corazón? ¿Dónde está la gente que es humilde, de decirle que lo quiero con todito el corazón? ¿Dónde está la gente que es humilde, de decirle que lo quiero con todito el corazón? ¿Dónde está la gente que es humilde, de decirle que lo quiero con todito el corazón? ¡Hallo vincito de mir paloma! ¡Hallo vincito de mir paloma! ¡Hallo vincito de mir paloma! ¡Yo, yo, 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 yo! Michael Enrique Feroz y Benzo De parte de los bocanos Allá En Amando Visón ¿Cómo está mi pana? Alexi de los latinos ¿Dónde están? ¿Dónde están los latinos? Palo de Lexi, Bacila Rompe, rompe, rompe zapatos Rompe, rompe, rompe zapatos Y rompe, rompe, rompe zapatos Salta, 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 salta y salta Hermano raro ¿Dónde están mis pana? ¿Dónde están? Es el correjo Del guapo para el mundo Sonda Verde ¡Chamo Diego Vicer! Salta, 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 salta y salta y salta Voy a grabar y le etiqueto ya Ven, ven, ven ¿Dónde está la gente que no se mueva un cubinete? ¿Que no hace la mano? ¿Que no hace la mano? ¿Dónde está lo que son plata y persona? ¿Cuándo son plata y persona? ¿Que no hace la mano? ¿Que no hace la mano ya? Para todos mis grandes amigos, aquí en la parte de abajo Para los grandes animadores también, y también para la gente de equipo ya A los hermanos Vini y Vista, me quiero mandar saludos inmenso ¡Vixen! Ay, ya no quiero, no, que estos trajeron los besitos que fue que me contaron Que yo soy cachulo, ya, ya, eso no, 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 no Eso yo no quiero, porque yo no quiero, porque tú seas mío Yo le pague, grabación a mi veintidón El veintidón, el veintidón, el veintidón El loco caro y el racán es el victor otra vez en la vida Desde esquina, a otra esquina Seguro, seguro, te pongo los cuernos Ponte, ponte bien, ponte ya limpio ¿Dónde se va la una, señoresa? ¿Dónde se va la cerveza? ¿Dónde se va la cerveza? Y para la compañía de transporte occidental Se vienen los hermanos raros Los hermanos Torres Señores, muchas gracias Esta grabación fue grabada directamente Para la gente de Quito, Nueva York, España, Brooklyn Y dejamos de buenas manos acá de los hermanos Torres Muchas gracias Texas, chao ¡Gracias! 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 Gracias.